Buenas noches, bienvenida mi familia, porque eso es lo que son ustedes, nuestra familia, la de nosotros aquí, que hoy estoy solita, y la de nosotros del otro lado, técnicos y equipo de producción de esta noche, María Cela, gracias por sintonizarnos a través de Colorvisión en el territorio nacional y en Estados Unidos ya en directo cada día, o sea, salimos con el programa del día, no como antes, que estábamos diferidos por un día, gracias a Dios, que bien para todos ustedes, ya no va a haber más cortes, más interrupciones, porque la gente se nos quejaba y nos lo hacía saber, gracias de verdad por seguirnos también en los Estados Unidos, porque la verdad es que nos sentimos orgullosos de que al cabo de casi seis años, seguimos ahí, empezamos con dificultades, pero hemos logrado mantenernos, crecer y establecernos de nuevo en el gusto del público, es la primera vez que en seis años conduzco sola el programa, y lo hago porque en este caso Diana Lora estaba muy apuradita, porque su papá esta noche publicó un libro, Uchi Lora, en la feria del libro, y ella decía, Faride, tú puedes ir para que me sustituyas, y Faride, no, que tengo lo de la amnistía, porque ella está en un proceso, son dos mujeres muy interesantes, que tienen vidas muy interesantes, y yo les dije, mis hijas, váyanse a hacer sus cosas, que yo me quedo sola con el programa y con mi público, como ellas muchas veces han estado aquí sin mí también, y yo hoy quiero empezar este programa, que tiene un contenido como ustedes vieron, un tremendo banquete, o sea, nos vamos a enriquecer el cerebro, nos vamos a emocionar, vamos a bailar, vamos a admirar talento y nos vamos a conmover, y yo quiero empezar el programa con algo que me enviaron dos o tres personas en estos días, yo lo conozco ahí, es un comunicador muy conocido en España, quizás uno de los más famosos, un gran periodista de radio y de televisión, se llama Jesús Quintero, y tenía en sus muchos años en su estudio de Sevilla, porque es sevillano, hacía desde ahí sus programas Ratones Colorado, La Noche de Quintero, El Loco de la Colina, programas emblemáticos que aquí en República Dominicana fueron apreciados por muchísima gente, un hombre muy interesante que ha entrevistado a todas las personas en España más importantes y del mundo también. Un día este señor me llamó, yo estaba empezando a trabajar en televisión allá en España, en un canal pequeño y llamó para decir que me quería entrevistar y yo decía, no puede ser, pero por qué a mí, aquí nadie me conoce. Para mí fue una de las experiencias más interesantes de mi vida, estar con esta persona en ese estudio en Sevilla, dándole, concediéndole esta entrevista. Pues bien, me mandaron este corte, él siempre terminaba sus programas hablando de algo. Y lo que yo voy a mostrar hoy, que es lo que me ha mandado en estos días, nos queda a nosotros también como anillo al dedo. Esto lo dijo él hace unos años, unos años ya, de su España. Y nosotros podemos aplicarlos a nuestra República Dominicana. Vamos a verlo. Siempre habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad. Un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más, público. Y yo no me quejo del público. Yo me quejo, aprovecho esto que dice Jesús Quintero con tanto peso y con tanta verdad. Me quejo de quienes tienen que apoyar los programas de televisión que quieren un poquito más, hombre. Me quejo, me quejo de que todavía aquí estemos apoyando la mentalidad de la incultura para dominarla. Mientras menos sepa mi pueblo mejor, más fácil lo domino, más fácil lo manipulo y consigo de él lo que quiero. Nosotros tenemos que aprender a superarnos y a demostrar que tenemos pensamiento crítico. Y depende de ustedes que la televisión que busca eso, precisamente, se sostenga en el tiempo. Que esa televisión que se burla de la gente, que esa televisión que busca el sensacionalismo, que esa televisión que se basa en el chisme y en el morbo, que esa televisión que solamente es vana, que anestesia, que entretiene por un momento y no deja nada, que no sea la que se quede reinando, sino aquella televisión que busca algo más, que busca hacernos pensar, que nos forma y nos informa con objetividad, que nos hace creer que podemos ser mejores, que nos muestra las cosas que hay gente que está haciendo para ser mejores, que nos inspira, que nos hace sentirnos mejores, capaces de levantarnos de toda esta basura con la que nos quieren aplastar para ser un nuevo país. Esa televisión que quiere aportar su granito de arena, depende de ustedes que se sostenga, señores, porque está a punto, a punto de extinguirse en República Dominicana.